San Juan del Sur, ¡Nos vamos! Entonces, ¿cuál es este? Pacific Marlin Nacascolo Nacascolo Todo esto, desde aquí hasta la subida ¡Ay, qué preciosa la vista! Ya va subiendo mi familia hacia el Cristo de la Misericordia de San Juan del Sur Ahorita estamos visitando el Cristo de la Misericordia O mejor dicho, vamos a subir a visitar el Cristo de la Misericordia Ando con mi hermano, mi mamá y mi cuñada Vamos caminando y vamos a subir acá todo esto A ver, el costo de la entrada es Nacionales 40 Córdoba, extranjero 2 dólares ¡Wow! ¡Qué precioso! Y ahí está el famoso Cristo de la Misericordia Una vez que estamos arriba van a ver la bahía de Nacascolo Que es esa que está por allá Que ya le venía enseñando en el camino Y miren la vista por acá Todo San Juan del Sur, amigos Miren, todo el Valle de San Juan del Sur Ahí tenemos, esto de acá es un estero Que por cierto, dicen que anda un lagartito por ahí Y el mar está bravo porque abrió y está entrando al estero Miren qué preciosidad Tenemos todos los hoteles, restaurantes Vistas a las montañas Ay, qué colores más impresionantes Está localizado entre la bahía de San Juan del Sur, amigo Y la bahía de Nacascolo Que es la parte que tengo acá atrás Y por acá ya está la bahía de San Juan del Sur Que ya les he venido enseñando Que tiene una vista impresionante Algo por lo que la bahía de San Juan del Sur se diferencia Es que tiene una forma de herradura perfecta La playa es preciosa, de verdad, amigos Y miren los colores del océano Como ayer llovió Y hoy en la mañana ha llovido bastante El agua se mira revuelta Pero generalmente el agua es color como azulita, turquesa No sé si lo harán apreciar La cantidad de libélulas que andan volando Qué preciosidad Esta de acá es una de las áreas residenciales más caras De San Juan del Sur Miren las mansiones, amigos Ah, esto es como un museo, Alexander Aquí hay información sobre el Cristo Cuando fue construido La historia Quien lo construyó El tamaño Todo Acá hay información sobre el tamaño del Cristo Dice que mide 15 metros de altura Más los 9 metros que constituyen el pedestal Fue diseñada y creada de manos del arquitecto, escultor y diseñador costarricense Max Ulloa Ah, qué bueno que hay cámaras de seguridad Así de que eso evita de que sea vandalizado este lugar Según dice este archivo, amigo Este documento acá El Cristo Redentor, que es el de Brasil Mide 38 metros Y está ubicado a 709 metros sobre el nivel del mar El Cristo de la Misericordia, donde estamos nosotros acá en Nicaragua Mide 24 metros y está ubicado a 110 metros sobre el nivel del mar Y fue construido, inaugurado a finales de octubre de 2009 Por si quieren realizar alguna donación o alguna ofrenda Por aquí está la alcancía Y esto, por lo que leo acá, va a la iglesia de San Juan del Sur Dice que son tuyos calcetines No, no, mi mamá me lo dio Porque ella se me va robando, son mis calcetines Ah, me estás reclamando por los calcetines Pues ya sabes que todo lo que yo no he prestado Pues sí, corazón, yo no tengo calcetines en la casa Qué barbaridad que he fijado a mi hermano Sí, para eso haces zumba Subí acá Por aquí viene mi madrecita Que siempre nos acompañe en todos lados Ah, madre Ya está la familia peluche aquí completa Sí, vamos a ir a visitar el faro de San Juan del Sur Que queda al otro lado de esa montaña Eso sí amigos, no se despeguen su bloqueador solar Gorra, ropa fresca Y agua sobre todo Y hay baños tanto para damas como para caballeros Así que acá Si necesitan hacer pipí no se van a morir Y un puestecito pequeñito de, a ver, de recuerdos Vamos a ver qué es lo que están ofreciendo Llaveritos de Nicaragua Rosarios, pulseritas Bueno, está bonito todo Muchas gracias, nos vemos ¿Cuál es el plan, Alex? Marsella Vamos a Marsella Marsella Que cabra más tranquila Clásica, brota Las lluvias y las calles que necesitan darle un poquito más de mantenimiento Bueno, va todo mundo para abajo Vamos a ir a nadar, supuestamente Pero dice mi hermano que la marea está alta Así que vamos a ver qué pasa De verdad, ¿se pueden dejar las bolsas aquí adentro? Mamá, ¿es tu celular, sí? ¿Tu mamá? Seguro entonces Nicaragua Bendito Dios, amigos Nicaragua es seguro que mi familia dice que dejemos las cosas, imagínense En Suecia, no Mi marido siempre, no, guardalas, llévatelas No, no dejes nada Amigos, los peligros de Nicaragua Mire, cocodrilo Pero es cierto, también por mi casa hay un río Que está conectado al lago, amigos Y también hay un cocodrilo Y acá, vamos a ver si tenemos suerte y lo vemos Miren, bienvenidos a Marsella Por ahí está mi familia Y bueno, vamos a explorar Yo que no he venido en seis años Quiero ver qué ha pasado por estos lados Qué lindo el estero, amigos Ay, está profundo Así está alta la marea Vamos a ver si logramos nadar Por aquí hay otro restaurante Este es el que vamos a visitar Cuando yo estaba pequeña solía venir bastante seguido con mi papá Es que a mi papá le encantaba el mar Entonces solía atraernos Todos los fines de semana visitamos un mar diferente Es que acá en San Juan del Sur hay muchísimas playas, amigos Muchísimas Para surfear, para nadar, para lo que uno quiera Y me acuerdo que yo Íbamos generalmente allá al fondo Hay un banco de arena A ver, hay Este banquito de arena que está ahí Y no, me acuerdo que chiquita Me subía y después me deslizaba Realmente venir a Nicaragua me ha hecho bien Me siento mucho más contenta Me siento mucho más feliz Ay, amigos, qué sentimientos los que tengo Y qué bello disfrutar todo lo que tenía años de no disfrutar Por cierto, Playa Marsella queda a 9 kilómetros al norte de San Juan del Sur, amigos Así que ya saben, vengan por estos lados También hay otra playa que se llama Madera Que es la playa de Sur Por excelencia de Nicaragua Ala, qué rápido Estás con tu cerveza vos ahí ¿Y ustedes qué están eligiendo? Un michelado Un michelado Mira a mi hermano ya con la toña bien puesta acá Estos árboles que están ahí, amigos Son los que dan la flor nacional de Nicaragua Que es llamada Sacuanhochi Que también viene del mismo nombre del árbol Miren, les voy a hacer unas tomas Qué preciosidad encontrar la flor nacional de Nicaragua En esta hermosísima playa Miren qué lindo que son Son árboles Miren qué lindo Qué lástima que no están florecidas Pero es una belleza ¿Quién viene al mar con tenis? Yo, amigos Yo Es que según íbamos a caminar hasta el Cristo de la Misericordia Pero al final decidimos subir en el vehículo Así que por eso ando de tenis Pero Miren Caminando en el mar Muy bien ¡Suscríbete! ah ya vinieron nuestros tones con queso que rico quesito frito nicaragüense y estos son plátanos verdes a ver chilito pico de gallo que rico y frijolitos frijoles licuados son esos carros que rico delante de la liquidora de la liquidora si parecía el lagarto pero es un pedazo de madera hay amigos miren hay que limpiar no tiren basura porfa si visitan lugares miren la corriente se trae toda la basura que mal nicaragua miren ahí anda una hermosa botella de coca-cola flotando por allá también se mira basura no seamos cochinos bueno y ahora vamos para el faro decidimos cambiar amigos porque dice mi hermano que desde el faro el atardecer es muchísimo más lindo así que lo vamos a disfrutar desde allá y yo saben que me tomé una media cerveza porque es más que todo como una gaseosa con un poquito de alcohol tipo y pues mirnos pero era una marca llamada bambú que estaba rica por cierto con sabor adquirir pero miren me mario tenía como 5 puntos algo por ciento de alcohol con una es que hace bien mala con él con el alcohol esa es la realidad hasta aventuras aquí en san juan del sur no pasa en la lluvia me imagino muy bajo verdad demasiado mira y y y y y y y y y Que hermoso, que elegante Ah, Casa Oro, todavía existe Casa Oro Hola, ¿qué tal? Bien, vamos, para meterme entonces Entonces aquí es la entrada para ir al faro, el vigía Ya caemos en pista de tierra, después del lado que nada Ay, qué hermosa vista, no, vamos de un solo Qué vista, pero yo quiero ver el atardecer Qué lindo Caemos otra vez a camino con Ado King Ay, miren la vista, qué espectacular Qué colores Quizás se me cae el teléfono Aquí, por ahí quedan los carros, ya aquí ya no bajaba Guau, primera vez en toda mi vida que vengo a conocer el faro de San Juan del Sur Qué increíble, qué vista, amigos Y hay un restaurante, miren qué bello Es como una cafeterita, qué espectacular Mira, Alexander, qué increíble, qué vista Guau Qué espectacular Ay, tienen carne asada, qué lindo Qué lindo que ha estado, me encanta Ahí viene mi mamá, ve, de último, perdida ahí Qué lindo que ha estado, me encanta Mira familia peluches Qué me dijiste que querías vos Ensaladita, Alexander con jugo de calala Noel también, mi mamá pediría otoño Y yo, Roncito Cuatro años, siete años Siete años Años de no comer cerditos fritos, costillitas Qué delicioso Esta quiero yo Este es el supermercado Ahorra Más Localizado en San Juan del Sur En la calle que va hacia la Talanguera Precios de un supermercado en San Juan del Sur Aquí es más caro amigos Porque es un punto turístico Así de que Aunque este sea el supermercado más barato Bueno, uno de los más baratos en Nicaragua Aquí es caro Qué caro que están acá los plátanos Miren, $12.50 Córdoba Esta sandía es chiquita $79 Córdoba Qué curioso esto Concentrado de mango Es para hacer refrescos A ver, hay mango Arroz con piña Y piña colada Uva verde $198.75 $115 La uva roja Ay, aquí venden el azúcar a granel En la colonia no la tenían así Miren, este es mi hermano Chau chau Es cierto, acá en Ahorra Están más baratos $88 los 15 Y en la colonia fue $95 $95, algo así Una mantequillita y mortadela Pues para hacer San Juan del Sur No está tan caro Porque hay unas cosas que están más baratas Y otras cosas que están más caras Comparado a la colonia de Rivas Pero el pan, por ejemplo Está acá en $78.50 Y si recuerdo bien Fue como $80 Córdobas Que costó allá en Rivas Este es de la casa del café No me gusta Estos son los cajeros de Nicaragua Del Banpro y del VAC Aceptan tarjetas internacionales Estos son los cajeros de Nicaragua ¡Gracias!